Joder, con los tiros malos Se nota que este juega en serio ¿Mañana ganáis o no? Están todos lesionados Están todos lesionados Pues a los chavales estos son buenos El equipo sería más completo si va a los subjetivos ¡Vales! Bien enseñado para los chavales Bien, bien enseñado para los chavales Serencia de la coronada Se ve que suero Estaba haciendo la pierna ¡Claro! ¡Que bien Javi! Tenemos que empezar a jugar ¿Sabes? Como hacen en Barcelona ¡Que bien! Pasar y cortar Si balones no Mira Juan, mejor tu sistema, balón al buen que se la jode Balón al buen que se la jode ¿Ya? ¿Ya? No, 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 no Pero no es este Donde se la jode su menina ¿Qué? Balones José que tira triples Es una buena esposa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a veces se van a traer cosas sinvergüenza ¿Cómo? ¡Nomá! ¡Oooh! ¡Fesa! 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 Seguí, seguí, seguí. Está todo... Todo... Todo va. Luego se pone la música de... ¡Mmmmm! ¡Hala! Bueno. Te hemos dicho muy rápido. A lo mejor lo ganan, ¿eh? ¡El tren! ¡Mira, va! ¡Mira, todo entra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra mesa! ¡Mira, media!